Las brujas están por todas partes y pues tu vecina es una bruja, tu suegra es otra bruja, para algunas, no para todas, pero tu hermana, tu prima, tu cuñada es una bruja, a raíz de que te hace la vida imposible, se pide en tu vida, par chismoseando y muchas veces le decimos que es una bruja. Pero hay otro tipo de brujas, esas brujas que son las mayores del cuento, aquellas brujas que han hecho pacto con el enemigo y parece que están amenazantes, amenazantes tratando de desenmascarar quien es otra bruja que ha hecho pacto con el enemigo, cuantas brujas hay en el mundo del espectáculo nos preguntamos, vamos a hablar del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene totalmente renovado dentro de su sed, y claro, no podía dejar pasar los comentarios que hizo Ñurca Marcos refiriéndose a Ailín Mujica, comentarios que terminan siendo un poco amenazantes, ¿no? ¿A raíz de qué? ¿Qué le sabe o qué le conoce? nos preguntamos en el programa. ¡Ay Dios mío Cristo! No me quiero imaginar en qué demonios se metió la otra, que está en serios aprietos, claro está, ¿no? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse accionando la campanita, y aquí vamos a comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ñurca Marcos públicamente le ha dicho a todo el mundo que ella sirve a charango, sí, y lo ha hecho públicamente sin tener temor a nada ni a nadie, y muchas veces ha amenazado con meter a muchos al caldero, incluido a la empleada que ella tenía, que creo que hasta donde sea no le pagó ni un centavo, y la pobre estuvo, se quedó tirando ciruntas, después de que la despidió a raíz en plena pandemia, y mucha gente estuvo en contra de ella a raíz de lo que hizo. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto llegaría esta mujer? También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like, y de esa manera ayudas al servidor. El día de hoy hablamos de Ñurca Marcos, y no solamente de ella, sino de Aileen Mujica, porque parece que esta semana ha sido una semana de conflictos bélicos. Y conociendo a Aileen Mujica, sabemos cómo reacciona, sabemos cómo opera, y yo sinceramente le digo una cosa, hay mucha gente que le gusta a ella, pero ella tiene algo misterioso dentro de sí, demasiada diplomacia para mi gusto, y muchas veces no ha sabido abordar los temas en los cuales se ha vuelto ella, como se puede, indirectamente pues expuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón y el motivo? ¿Acaso con la diplomacia ha conseguido muchas cosas? Aparentemente sí, pero yo digo, todo tiene un límite, no hay momentos que uno realmente tiene que comenzar a responder. ¿Por qué no le responde a Ñurca Marcos? ¿Por qué no le dice la Zamba Ganuta y la Vela Verde? Bueno, porque conocemos un poco cómo es su temperamento, pero hay cosas que cuando se exceden de lo que normalmente tú crees, especialmente cuando hablamos de la creencia de ser hijos de Dios. ¿Qué pasó con ella realmente? ¿Por qué motivo esta mujer se queda callada ante las amenazas y los ataques de la mujer escándalo? Ñurca Marcos, me pregunto dentro del programa. Todos sabemos que Ñurca es una mujer que vendió su alma al demonio. Sí, muchas veces la hemos escuchado a ella decir y hacer apología a Charangó. Y Charangó, pues, obviamente no lo queremos mencionar como realmente se me entienda, porque no la gana, porque aquí es un lugar donde te debe respirarse mucha paz y todo lo demás, y no queremos hacer apología al enemigo, definitivamente, ¿no? Entonces, ella lo ha dicho claramente en muchas oportunidades que ella entregó su alma al enemigo. Y una mujer, digo yo, que está metida en ese tipo de religiones medias misteriosas y realmente de dudosa reputación, pues, se las sabe absolutamente todas. Y conoce a detalle quienes están dentro de este tipo de congregaciones satánicas, porque en el mundo del espectáculo es como una vecindad. Todo el mundo se sabe todo de todo el mundo. Y es allí donde los famosos comienzan, pues, de una u otra forma a esconder sus verdades. Pero hasta que aparece una llamada Ñurca Marcos. Aquella mujer escándalo que no le teme a nada ni a nadie aparentemente, cuando creo yo que sí debería de tener, así sea, un poquito de temor. Muchos de los famosos han vendido su alma al demonio por dinero, por fama y supuestamente glamour. ¿Acaso, me pregunto, dentro del programa, vale la pena realmente? Las cosas materiales que tú puedes llegar a conseguir aquí en la Tierra son cosas materiales que con el tiempo, obviamente, se van yendo y no vuelven más. Pero, ¿cuál es la verdad en este terrible misterio? En esta semana que pasó, Aileen Mujica tuvo un pequeño problema con Ñurca Marcos. Y ella dio a entender que Aileen había vendido su alma al demonio. Y que particularmente a ella no le gustaría que se hable del tema. Cuando, creo yo, uno no tiene nada que temer y alguien te acusa de algo tan terrible como esto, porque la gente te puede decir mil cosas. Te puede decir que eres una chica fácil, te pueden decir que eres una llevaitrae, te pueden decir que eres, pues, la pleitista del barrio, etc. Y muchas veces dejamos pasar este tipo de comentarios, porque los comentarios duelen de quien viene. Pero que una persona salga prácticamente a decirle públicamente al mundo de que tú has vendido tu alma al diablo, creo que es algo que uno no se puede callar. Y lo primero que tendría que hacer en esta historia sería, pues, prácticamente confrontar a la persona que está hablando este tipo de cosas. La pregunta del millón es, ¿por qué motivo y razón Aileen Mujica no confrontó? ¿Acaso abandonaste al creador por irte con el enemigo? Pero, muchas veces, un silencio dice más que mil palabras. Y no necesitas decir sí para darnos cuenta que realmente puede ser una gran verdad. Nurk ha estado desatada en esa semana que se fue. Entre sus mensajes subliminales dio a entender que no solamente era ella la que estaba metida dentro de una especie de secta satánica y que había entregado su vida al enemigo, sino que también dio a entender que muchas que trabajan en la cadena Telemundo están sometidas por ellos. ¿Bajo qué me pregunto? Nosotros hemos escuchado a lo largo de la historia a muchas cantantes famosas, famosas, que dicen que han firmado contratos millonarios con extrañas personas y que le han hecho hacer cosas que ellas no han querido hacer. En el último concierto, por ejemplo, que nosotros hemos visto de Gloria Trevi apareció, pues, un triángulo, ¿no? Entonces, muchas veces las cantantes están metidas en cosas que definitivamente dejan muchísimo que desear y que definitivamente, pienso yo, lo han hecho por el simple hecho de tener fama, dinero y poder ante los demás. Recordemos algo importante en esta historia. Las escrituras cuentan que dentro del reino de Dios, Luzbel, que es Satanás, se encargaba del coro celestial del Creador. Y él, obviamente, lo dirigía. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque muchas personas que están dentro de la música, por ejemplo, muchas veces son usadas por el enemigo para, por medio de ellos, llegar con los mensajes subliminales. Y muchas veces hemos visto música que la colocas al revés y al final termina que dándote mensajes que, obviamente, tu subconsciente sí lo puede llegar a entender, pero que nosotros al final no lo entendemos porque están al revés. Pero el subconsciente sí lo llega a traducir mientras duermes. Entonces, el enemigo, aparentemente, no solamente está metido en lo que viene a ser el cine y la televisión, sino también dentro de la música y está metido muchas veces, escondido allí entre los artistas con una especie de... ¿Cómo le podría decir? ¡Secta satánica! Y aparentemente, Nurka sabe mucho con respecto a ese tema. Dentro de los canales, muchas veces existen sectas que son satánicas y, pues, nos preguntamos, ¿no? ¿Acaso en Telemundo existe una en la cual Aileen Mujica pertenece? No lo sabemos. Pero Nurka Marcos ha mandado sus indirectas como está acostumbrada a hacerlo. Y, pues, ¿qué le puedo decir? De ella podemos esperar absolutamente todo, ¿no? Entonces, esto me hace recordar algo. Hace un par de días atrás hay una cantante peruana que se llama Leslie Chao. No sé si ustedes la han escuchado y la han visto dentro de un videoclip. En un videoclip donde ella sale cantando con Thalía. Entonces, pónganlo ahí en Google, googleen y pónganle Leslie Chao con Thalía y le va a salir en el video del cual yo estoy comentando dentro del programa. Pero, ¿qué pasa en esta parte del programa? Ella tuvo una entrevista hace dos, tres o cuatro días atrás según estuve viendo en las redes sociales donde ella comenzó a contarle a los conductores en ese momento del programa que estaba siendo entrevistada que ella no firmó un contrato porque dentro de las cláusulas de ese contrato habían cosas realmente misteriosas y había que hacer sacrificios y rituales. Aquella empresa que la quería tener como cantante dentro de sus filas se quedaba a prácticamente con el 60% de sus ingresos. Le querían hacer un contrato por 10 años, 10 largos años de su vida con cosas realmente misteriosas que al final, según ella, no aceptó. Los motivos y las razones por las cuales no aceptó aparentemente según lo que vi en la entrevista era porque era demasiado tiempo que la querían tener bajo control porque eso era lo que supuestamente ella comentaba que la querían tener bajo control manos misteriosas una secta satánica que quería hacer con ella lo que quisiera incluidos rituales. Pero ella no aceptó dice por la cantidad de años. ¡Ay Dios mío! ¡Qué horror! Cualquiera dice no, oye, yo no acepté porque realmente me parecía terrible que alguien me diga semejante barbaridad yendo en contra de Dios ni por fama, ni por dinero, ni por glamour, ni por nada. No hubiera aceptado semejante barbaridad. Pero no, dijo todo lo contrario. ¿Qué les puedo decir? ¡Ay santo Dios! Con la plata baila el mono. Y muchos cantantes y muchos artistas han hecho cosas que definitivamente en algún momento tendrán que pasar en las facturas. Me pregunto dentro de la transmisión. ¿Acaso Aileen Mujica está metida en cosas extrañas? Y dentro de toda esa historia tiene miedo que Nurcan Marcos hable más de la cuenta y la dije a ella mal parada prácticamente ante sus seguidores. Terrible, ¿no? Pero quién sabe. Dentro de esa historia podría ser cierto. No lo sabemos pero yo creo que el tiempo lo dirá. Porque no hay mentira que dure 100 años y tampoco cuerpo que lo resista. Tarde o temprano mi querida Aileen Mujica la verdad salió a la luz. Mira ya salió un pedacito con Nurcan Marcos pero en qué te metiste es lo que nos preguntamos y si nunca lo llegamos a saber bueno ¿qué te puedo decir? Nuestro creador es perfecto y en algún momento tendrás que rendirle cuentas a él. ¿Y qué vas a decir? ¿Que querías fama, glamour y dinero? Qué pena mamita tu vida si es que realmente lo que dice Nurcan termina siendo verdad.